Me parece que fue ayer, yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Cuando yo le quise hablar se volteó y no me escuchó Seguro que ese corazón tiene llave Y la buscaré hasta que la noche se acabe Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gano un beso, beso, besos Sin esa boquita de mí no me voy Yo sé que te está gustando Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gano un beso, beso, besos Sin esa boquita de mí no me voy Yo sé que te está gustando Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Yo no sé si es el destino, pero esta noche voy a enamorarme Que estás esperando tú para besarme Porque sin ti estoy perdida Esta noche somos tú y yo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya Vamos a la playa, pero solo es tuyo Esta noche somos tú y yo Solo somos tú y yo En la playa tú y yo Si quieres que sea tuya Vamos a la playa, pero solo es tuyo Si bailamos, dime, dime, dime Sin esa boquita de mí no me voy Yo sé que te está gustando Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gano un beso, beso, besos Sin esa boquita de mí no me voy Yo sé que te está gustando Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío Me parece que fue ayer Yo no sé si me miro Pero esa risa coqueta a mí no se me olvidó Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gano un beso, beso, besos Sin esa boquita de mí no me voy Yo sé que te está gustando Si bailamos, dime, dime, dime Cómo me gano un beso, beso, besos Sin esa boquita de mí no me voy Yo sé que te está gustando Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero besarte Gracias por ver el video